Buen día parceros, para mí es un placer saludarlos y estar con ustedes con un nuevo video para el canal pero en esta ocasión estamos con un super mega video el cual les voy a traer un mega torneo que está realizando la Liga Esport Colombia que es una nueva organización, atención chicos que esto es bastante importante para todos los que vivimos en Colombia es una nueva organización de eventos deportivos electrónicos una nueva organización es porque está en nuestro país la cual ha iniciado con este mega torneo de Clash Royale un mega torneo de Clash Royale que tiene 150 mil 150 mil lucas que va a tener en premio esto es bastante importante, la verdad es que es una suma bastante considerable para saber de que está iniciando con su primer torneo y ha iniciado con Clash Royale, un gran juego, un excelente juego así que aquí vamos a tener las batallas, ya han habido varias batallas esta ya es la segunda fecha de este torneo vamos a tener unas cuantas batallas, se las voy a ir trayendo de a poco porque no he podido traerlas completas, así que bueno, sencillo vamos a ir allá, vamos a ir a ver lo que son las batallas vamos a tener dos enfrentamientos hoy recuerden, estas batallas dicen al mejor de tres va a llevarse los tres puntos, va a llevarse la primera victoria y va a poder ir remontando en lo que es este torneo recuerden también de que en esta fase de grupos no vamos a tener ban, no va a haber baneos no va a haber nada en esta fase de grupo esto es mejor porque así los jugadores van a ir conociendo cómo juegan sus rivales para cuando lleguen estos choques del 1-1 de eliminación directa ya más o menos saber qué mazo usa, cuál es su carta favorita y qué banearles entonces no siendo más, vamos a las batallas aquí ya estamos en el clan, ya estamos dentro del clan ya vemos aquí ya nos han lanzado batalla entonces vamos a ir y tenemos a Esteban frente al grandioso Fran Fran que viene con un buen récord, lo mismo de Esteban estamos enfrentándonos a dos buenos contrincantes o sea que vemos aquí en el inicio de que Esteban nos presenta una princesa y cuando nosotros vemos princesa la mayoría de las veces que podemos ver mira, pandilla de Android que podemos ver de que estamos y nos vamos a enfrentar a un Love Bay es un Love Bay, un típico Love Bay que nos va a mostrar Fran perdón Esteban, nos trae un típico Love Bay vemos que lanza aquí lo que es el espíritu de hielo protege a esta princesa excelentemente bien con el caballero y por parte de Fran vemos que tiene golem de hielo tiene el mega birro y la vida, perfecto esto me huele a que va a ser este típico mazo de cementerio aquí le faltaría tirar lo que se yo, el tornado para que ya corroboramos casi al 100% y que es el típico mazo del cementerio entonces de a poco va a irle sacando ventaja Esteban porque vemos de que le, wow, aquí ha gastado el tronco pero ahora para defender a esta princesa que va a tener, ese va a ser el problema porque le va a ir ciclando vemos de que siempre tarda de proteger a su princesa se enoja aquí un tantillo Fran pero no te no es que, esto es típico cuando te enfrentas cuando te enfrentas a un mazo que viene con lo feo que viene con este mazo de barril que es bastante fastidioso vamos a decirlo así vemos de que lanza un poco el kill golem de hielo para proteger de que esta princesa no le haga efecto a su torre pero de por donde le va a hacer si no tira nada para derribarla vemos de que le tira aquí el mega birro siempre protege grandioso Esteban siempre protegiendo con este caballero a su princesa y rápidamente le cicla otra princesa que ya la tenemos en la arena ya la tenemos en el campo y va a ir directamente a por esa torre izquierda viene lentamente este mago de hielo no se si va a dejar que le impacte no, le lanza la pandilla de duendes y luego pone esta lápida para que la princesa que esta en el lado izquierdo no logre impactarle directamente a su torre izquierda ok, entonces vemos de que vuelve otra vez le vuelve a hacer la misma jugada protegerle a su princesa con el caballero le cicla rápidamente la princesa pero rápidamente Frank le lanza un pequeño veneno y así de a poco le va haciendo daño como wow hemos visto un tornado pero para mi que mal está tirando Frank los tornados ok, está tirando muy oh aquí tenemos el veneno típico lo que le decíamos un veneno no, eh perdón el cementerio no se en que estaba pensando el cementerio ahora si ya le lanza el veneno para ayudar un poco lo que es al cementerio porque es que este cementerio que no esté acompañado con el veneno no va a hacer mucho daño siempre y cuando le tiren una pandilla aquí créeme que este año va a ser no, lo va a ser muy poco lo que vaya a ser tu cementerio a no ser que esté perfectamente tirado pero siempre una pandilla lo va a defender muy bien y uuuh no sé que es lo que está pasando con Frank que tira este tornado de esta forma porque no jalar dime si te están tirando un barril de duendes a tu torre y tú tienes un tornado porque no jalarlo a tu torre de rey para que te la tire pues creo yo que esa debería ser la jugada que debería de hacer Frank en este momento mira aquí tenemos de nuevo ya le cicló rápidamente wow tenía el barril para defenderlo pero sobrevivió un pequeño duende que pudo darle una puñaladita allí a su torre y esto esto lo veo cocinado lo tiene Esteban totalmente dominado con esos barriles luego de tirarle otro barril de otro barril le cicla rápidamente a su princesa y así miren aquí está fallando Frank está fallando porque debería de hace rato haber activado su torre de rey uuuu pum era de esperarse era de esperarse ese cohetazo porque como lo tiene tan dominado va a tener el elixir suficiente para poder para poder tirarle sus cohetes va a tener el elixir suficiente para darle el elixir ciclando y de a poco haciéndole bastante daño a su vea ahí ya va y aquí ya va a terminar la partida con este cohete blum perfecto muy bien buena partida este es un mazo este es un barril es un poco tedioso de a poco el va a iniciar a hacer daño y más si solo tienes un barril pues tendrás que gastarte el barril o con la princesa o con el perdón si solo tu contrincante tiene un tronco pues va a tener que gastarse ese tronco o con la princesa o con la pandilla o con el mismo barril o sea que o le haces daño o le haces daño con el barril o le haces daño con la princesa y así de a poco se le va a ir yendo ok entonces vamos uno a cero Fran lleva uno a cero recordemos que si gana perdón Esteban va ganando uno a cero Fran fue el que perdió entonces si Esteban vuelve y gana esta partida tendremos ya definido quien es el ganador y se va a llevar los tres puntos para colocarse bien en esta tabla de posiciones porque ambos vienen con unos buenos resultados entonces vamos a ir a lo que es rápidamente la segunda batalla esperemos que lance en batalla bueno perfecto aquí ya lo tenemos y vamos a ir allá vamos a ir a lo que es esta batalla vamos a ver que mazos quien repite mazos que nos van a traer y así sabremos más o menos quien podría llevarse la ventaja en este set wow recolector vemos que nos viene con tribu de mosquetera o nos va a venir con golinango nos va a traer aquí porque nos ha plantado el recolector sino un tantico allí Esteban pero que vas a esperar si tu me pones un recolector oh bajo la triple mosquetera si tu me pones un recolector te voy a tirar mi veneno te voy a tirar mi cañón lo que tenga a mano para bajartelo vemos que aquí ya rápidamente le ha mostrado su carta fuerte le ha mostrado su win condición de que es su triple mosquetera como la vamos a parar oh vemos que ya tiene la bandida minero este mazo viene la triple mosquetera por parte de Esteban acompañado con montapuerco y este mazo de Fran se me hace que es el P.E.K.K.A que viene con ese mago eléctrico acompañado oh que daño que daño le ha hecho Esteban con ese montapuerco a la torre derecha ni me había fijado la tiene a 636 y vamos a ver que va a hacer Fran tiene que meter un buen ataque con ese P.E.K.K.A que lo tiene oculto todavía no lo ha mostrado allí pero es lo más seguro lo tira a la bandida y lo más seguro porque tiene ese ciclado con el minero para poder bajar y acompañar este P.E.K.A con su mago eléctrico bueno tenemos la bandida es el tipo como mazo que nos vamos a encontrar y es lo que probablemente tiene Fran allí en esas cartas ocultas por parte de Esteban ya sabemos de que es este este mazo de triple mosquetera bien acompañado con montapuercos y ¿qué pasa? Este Fran puede remontar esta partida puede remontar la partida o aquí la tiró un recolector y Fran tiene buen elixir como para hacerle un buen ataque le tira al minero me parece que le ha hecho un buen pre-i de este minero no sé si ha sido un buen pre-i o es que Fran lo ha tirado tan mal que fue tan fácil predecirlo para que no le golpeara directamente ese recolector y ese recolector va a seguir acumulando lidiándole más elixir bueno caen sus dos cartas su win condition sus dos cartas de ataque las más positivas las tiran retrasado buen veneno este sobre la torre izquierda para que vaya haciéndole daño a esas a esas mosqueteras que vienen allí vamos a ver cae el mago eléctrico bien defendido este monta solo va a lograr dar un solo golpe y vemos por el lado derecho que viene un buen push viene un buen push con ese pek wow va hacia el minero y atención que esto puede ser un buen mala descarga jajaja fenomenal esa descarga ha caído de pelos porque ese pek va a dar un golpe va a dar un golpe dos golpes y esos espirros estaban dándole muchas caricias muchas caricias a esa torre derecha y le ha quedado en 410 con ese oh wey esto va a estar en una defensa letal porque tiene el pek que le va a dar un solo golpe se lo va a tumbar perfecto uy vaya 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 y esto se puso un veneno un minero y va a ser un contraataque fenomenal aquí vemos cayó el veneno va el minero y va el mago eléctrico va a dar otro golpe jajaja fenomenal y grandiosa remontada por parte de Fran wow vaya que excelente batalla que vamos a ver y fue como que tener ese poco de calma y paciencia para remontarle esa partida Esteban que ya la tenía ahí ya la había ganado pero con un buen ataque como yo les había dicho previamente que si Fran se tranquilizaba y hacía un buen ataque porque es que tiene un pek y un pek hace mucho daño entonces vamos a ir a lo que es la última partida vamos a ver esta partida definitoria ya los contrincantes han lanzado batalla y entonces vamos a ver que cambio nos presenta ahora ya que Esteban ha visto que este mazo ese mazo de mosquetera con monta no le ha funcionado vamos a ver que nos trae y al parecer Fran se ha puesto su love bay se ha puesto su mazo de barril o cae el recolector y esto nos huele el cañón claro que lo tiene porque ya tiene un love bay entonces va a tener el cañón esto no huele otra vez a trip de mosquetera ha sido simplemente Esteban ha dicho bueno vuelvo con mi mazo le ha cambiado porque ha metido la bandida eso quiere decir que de pronto nos viene con un ariete porque ha metido la bandida ha hecho este cambio antes había venido con monta entonces vamos a esperar porque no podemos especular tanto pero me parece que va a venir con ariete y si es así este mazo Esteban va a estar bastante fuerte para este love bay va a tener que defender muy bien mira la torre derecha la torre derecha recibió dos golpes de la mosquetera aparte del daño de la muerte bueno entonces no vamos a encontrar se rió un poco Esteban porque es que lo que ha hecho esa bandida la ha tirado sobre el puente pero atrás de río ella ha atravesado de río atrás río con ese dash y le da y entonces luego hace su segundo dash y le da directamente a la torre y vaya vaya bueno también vemos que viene aquí el ariete lo que le habíamos dicho con la onda de esbirro y es que lo que ha hecho esa bandida es súper épico que ha hecho una jugada épica y no tiene nada que defienda directamente esa onda de esbirro que la puede eliminar directamente sino la princesa entonces la princesa es un poco lenta porque lanza el primer ataque no lo va a matar yo tras de que eso mientras ella lanza todos esos ataques ya la horde de esbirro ha hecho muchos ataques quita ese recolector pero por más que empiece a quitar ese recolector con su cañón va a ser difícil y es que la tiene muy complicada por todo mira mira viene otra vez esa bandida esta vez no pudo hacer esa jugada extraordinaria que hizo la pasada estuvo fenomenal estuvo de pizarrón excelente así que esa oh mire ese cañón y ahora va a estar sin casi elegir para defender porque claro mira este ariete va a golpear este ariete vaya 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 y esto lo podemos dar ya por terminado va a ganar va a ganar si o si este va en esta partida porque ya no hay nada que hacer tiene las dos torres una la tiene 836 la otra la tiene 1036 lo que vamos a definir por el peso este ya en doble de mira como tiene que gastar ese cañón este doble de va a beneficiar siempre rotundamente a este banco en este mazo no va a tener como parar esta orden de virro directamente mira que hace un poco daño le va a llegar a la princesa pero es un poco tarde van estas caricias y la mosquetera termina esta partida y puntos para este van se lleva la victoria este van se lleva los tres puntos y fenomenal grandioso no pudo este lo ve con este mazo ya este van al verde que tuvo fallos en su primera partida con este mazo de mosqueteras le hizo una modificaciones se trajo el mazo de mosqueteras con ariete acompañado con esta bandida que se jugó una partida fenomenal una partida fenomenal que le logró dar esa victoria porque para mí fue trascendental esos dos que hizo la bandida y le pudo la victoria a este así que bueno vamos a finalizamos nuestra primera batalla de este genial torneo recuerda sigue el twitter de Nico Gamer que es donde nosotros estamos organizando los torneos nosotros somos los que estamos organizando este síguelo dale mucho cariño eso para que no te pierdas porque allí vamos a tener muchos torneos aparte de este de club royal vamos a tener de fifa de ferez de calo duty te vamos a tener de league of play jane de todo inclusive si tú tienes una liga escríbele a la liga porque ellos van a patrocinar todo este tipo de eventos para que asistan así que bueno vamos a continuar con nuestra última partida nuestra última batalla del día de hoy va a ser una batalla excelentísima entre jose y guzzi ok vamos a tener este último encuentro de esta fase del grupo A vamos a tener los del grupo B porque tenemos dos grupos en estos torneos entonces vamos a ir a lo que es la batalla del grupo B en esta batalla entre jose jose bueno no les voy a ahora les voy hablando un poco de lo que es jose y lo que es guzzi para que vayan entrando en materia así que vamos allá vamos a estas batallas vamos allá bueno aquí vemos que jose ya está listo a lanzado batalla guzzi la ha aceptado y vamos allá vamos a entrar a lo que es esta excelente batalla recuerdos miren les voy colector guzzi ya vamos a esperarnos aquí una triple mosquetera o un golem uno de estos más nos va a traer mientras tanto vemos espíritu de hielo un mega birro por parte de jose entonces jose viene invicto cementerio bien acompañado con veneno es decir esta es la combinación perfecta entonces ya logró tener en su rotación el veneno para quitarse este recolector y viene ese ariete ponemos el tesla va a golpear la bandida pero no fue suficiente y que buenas caricias y está dando esa bandida con estos bárbaros a la torre derecha y se la va a dejar en menos de 500 o esto va a ser torre no no se la dejó en 200 fue un excelente ataque por parte de guzzi pero no se alarmen yo yo que ya lo he visto bueno cada otro recolector como decía yo que he visto a jose siempre esta primera partida viene como un poco ahí haciéndose el troll haciéndose el que wow me tiene dominado me va super bien me vas dando y las dos últimas partidas revienta en su mayoría de batalla porque ha jugado dos batallas creo que va entre los primeros con 6 puntos 2 de 2 viene con un primera lo vemos haciéndose un poco allí el troll pierde la primera y en las dos últimas remonta así que Gucci debe estar muy concentrado si quiere llevarse esta victoria y no confiarse ok vemos que viene la triple mosquetera viene un ariete cae ese tronco para hacerle un poco de daño quitarse lo que es esa mosquetera pero no va a poder y esto va a hacer también daño fatal mientras la mosquetera en el lado derecho dio un poco de caricias y esto a falta de 55 segundos lo veo finalizado tiro un veneno por más que vaya a ser tiene que hacer una buena remontada para poder llevarse esta victoria para poder levantar esta partida va a tener que hacer mucho va tener que hacer unos buenos ataques y peor aún unas buenas defensas porque viene estamos ya en lo que es el doble del y recuerden que este mazo de gucci va a ser letal este mazo de gucci va a ser letal en el doble el y se va a sacar más ventaja obviamente el mazo de jose y esta torre derecha simplemente la tiene un tronco por eso ya no le presta atención esta torre va estar este veneno faltan 10 segundos va a esperar a que esté la muerte sudita para tirarle ese barril perdón ese tronco para tirar ese tronco y esto va a ser partida para gucci fenomenal grande esa partida muy fácil bueno no digamos tan fácil pero estuvo fácil para gucci no estuvo complicada la jugó excelente pudo dominarlo porque este mazo se prestaba para eso para dominar este mazo mientras lo puede dominar este mazo a jose y vamos a ver yo no cantaría victoria ok yo de gutzi no cantaría victoria aún porque jose ya no tiene acostumbrados a esto la primera batalla la embarra o pierde definitivamente no le va bien como que después ya bueno vamos a jugar en serio y va tu papá papá toma ti toma acá y levanta las partidas entonces ya lanza gutzi la segunda batalla vamos a ir a ver lo que es esto si es de verdad victoria tres puntos para gutzi o jose va a poner empate y va a forzar a un tercer set vamos a esperar a ver que nos traen que más nos traen estos jugadores o vemos vamos van probando aquí espíritu de hielo con un poco de murciélagos por la parte de allá cae la princesa vemos por bate de gus y que nos va a traer un love bay vemos un minor control posiblemente en jose ha tirado el minero aquí dando un poquito de golpe no sé si lo tiró para eliminar la princesa lo tiró también eliminó la princesa o un medio predil de la princesa que no logró dar directamente el minero a la espíritu de hielo tigre este minero aquí guau guau es que es que no sé si es que jose está tirando tan mal los mineros yo creo que lo está tirando mal porque lo está tirando muy apartado de la torre por eso puede hacerle un frame fácilmente simplemente por componer una tropa cerca de la torre le está prediciendo ese minero se lo está leyendo el movimiento entonces vamos a ver si es que lo hace a propósito porque quiere definitivamente tirarlo por allí para sorprender pero se lo están leyendo entonces tiene que cambiar esa estrategia si quiere igualar este set ok entonces vamos a esperar un poco lenta si bien podemos ver el mazo de Gucci es así la princesa que está dando unas buenas caricias de esa torre izquierda o globo cayó el mago eléctrico y salió este globo y este love no tiene buena defensa para globo señores esto va a ser una buenas caricias va a dar dos golpes y daño mortal fenomenal con daño mortal le deja la torre en 193 vaya 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 ha sorprendido jose se los dije yo se los dije jose siempre se hace el que no puede el que tente omega caballero este este mazo de clavo de minero con globo acompañado con este mega caballero va a destrozar y mucho más ahora decidió bajar su mega caballero solo en el doble del hilo que una estrategia bien pensada bien que pasó se había demorado gusy al tirar la torre infernal pensé que no lo había traído en este mazo este mazo de long baby pues viene casi siempre acompañado que mega salto dio este mega caballero y se había demorado en lanzar esta torre infernal que casi siempre estos los veis vienen con torre infernal pero de pronto no la tenía a mano entonces por eso no la había destapado la debía de tener a mano de pronto bueno decidió no lanzarla pero bueno esto le costó la partida porque nos faltan nueve segundos y con un mazo de estos de lo veis no va a tener para bajar este 654 de vida que entonces ponel uno a uno como les había dicho José siempre se hace así que viene un poco débil en estas primeras batallas para luego sorprendernos y forzar a su tercer entonces esto está uno a uno un punto para José un punto para Gussi y vamos a la tercera y definitiva batalla vamos a ver si van a cambiar sus mazos si Gussi de pronto no creo que vuelva venirle con un love se lo va a cambiar si o si es lo que digo yo es lo que tengo en mente porque vemos como le fue mal y José también se va a venir con su mazo fuerte Gussi va a tener que replantear esta estrategia si quiere llevarse esta batalla porque Gussi viene de dos resultados negativos Gussi viene en cero puntos y esta tercera batalla sería prácticamente la eliminación no podemos decirlo así directamente pero vamos a ver cómo le termina de ir en el torneo pero aquí nos llega la notificación de la américa la mechita carajo 3-1 va ganando la mechita los que somos hinchas de la mechita de la américa de cali el equipo más grande del mundo ok entonces va remontando y va perdiendo 1-0 pero bueno esto no tiene nada que ver aquí con carros al pero me llegó la notificación no tengo culpa de que me llegue esta excelente notificación ok entonces continuamos con la batalla vamos a ir a lo que es la batalla y la última batalla del día así que chicos presten atención que esta batalla están fenomenales no olviden no olviden dejar tu like aquí en el vídeo no de suscribir porque vamos a venir con mucho bueno bueno parecerse nos venimos con unos masos un poco aquí suaves hongos estamos ciclando el caballero con las arqueras viene el mago eléctrico y de pronto jose viene otra vez con su mazo de oh no 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 ha metido montapuerco que se ha escapado y oh lo dejó llegar bien tornado y también lanza buce aquí su tornado cae el mega caballero ya era esperarse simplemente cambio de cartas porque venía con el mega caballero y su mago eléctrico entonces gusy nos trae un mazo con tornado y montapuerco recuerden que nos había traído otro mazo de love y ahora lo ha cambiado bueno ha sorprendido porque tiene activa la torre de rey lo cual le va a ayudar mucho a defender y jose va a tener que planteárselo muy bien porque va enfrentarse a una doble defensa y cada vez que le vaya a mandar al montapuerco gusy le va a tener ese tornado para llevarlo hacia el centro y que las tres torres ataquen al montapuerco eso es lo que se debe plantear gusy y eso es más o menos lo que va ser excelente gole de fuego que se quita las arqueras y también hace un poquito de daño a la torre viene el montapuerco cae el mago eléctrico va a estar excelente defendido no va alcanzar o si alcanzó a dar un golpe bueno viene el montapuerco va a caer el tornado cuando quiera y aquí está a fuego de tres torres y va a ser difícil con este espíritu de hielo no va a tocarlo va tener que plantearse lo bien para poder llegar a hacerle un poco de daño a cuchillo entonces que podemos ver esto más aquí ambos su carta fuerte bueno que ojo se tiene dos cartas fuertes que va a sacar ventaja ahora en el doble el que ha empezado porque va a tener al mega caballero que lo meter un poco su montapuerco y el daño que lo van a hacer con la bola de fuego eso es lo que van a tener que jugar allá por campo están lanzando excelente defensa bien aquí lo que es un puerco muy bueno caen estos duendes que hacen un poco de daño pero el montapuerco logró dar un golpe lanza el montapuerco y esto va hacer así va a dar excelente bola de fuego va a dar uno va a el otro no alcanzó a dar el segundo golpe pero excelente por ambos porque sus montapuerco lograron a tercer año así que esto se va a ir a muerte súdita y aquí es donde se va a definir va a ser una parte un poco larga pero de a poco vamos a tener un vencedor bueno vemos el momento que defiende excelente ese montapuerco ahora va a ir con su montapuerco porque esa es la carta ganadora esa es la carta que tiene que ver wow quemó un poco de elizir ahí y perdió un poco de ventaja va a ese mega caballero lo jaló para su campo y esto le puede hacer daño si no lo defiende bien porque está un poco bajo el y sirva el espíritu de hierro excelentemente defendido ese mega caballero de maravillas porque la tenía complicada porque con ese tornado pudo defenderse pero le ayudó al mega caballero ahí dice acercarse a su torre se le mete el montapuerco que siempre lo va a estar jalando con el tornado o no logró lanzar el espíritu de hielo a tiempo una caricia wow logró hacer una caricia porque no logró lanzar el espíritu de hielo a tiempo para que le pudiera ayudar bueno dice buena partida no se si está dando por vencido bueno cae el globito este mega caballero está entero y va a llegar va a llegar salta cae la arquera vaya 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 golpes de ese mago eléctrico fenomenal fenomenal y lo vemos que metió ese montapuerco por ahí escondidillo y wow no logró caer la torre pero bueno la tenía bola de juego pero la torre no cayó con el montapuerco es que pensé que le iba a tumbar le logró colar unos buenos ataques y esta fue una excelente batalla la mejor que hemos tenido en el día porque estos dos excelentes jugadores nos han mostrado un grandísimo nivel un grandísimo nivel un fuerte aplauso para ellos dos muchas gracias por participar y entretenernos en este torneo victoria para jose va apuntando en esa tabla de posiciones porque va invito ok está intratable jose está que nadie lo detiene y excelente partida así que bueno partidos de este nuestro torneo no se pierdan los próximos vídeos de nuestro torneo de clan royale si quieres suscribirte para el próximo torneo recuerda que son 150.000 en premios excelente premio 150.000 en premios que vamos a tener en el este es el clan que se está jugando el torneo si tú quieres estar allí como invitado cuando se vayan a jugar las batallas para que la cheque es simplemente guardarlo aquí y aquí puedes ver en la pantalla nico gamer aquí también está el código para que lo sigan sigan el el tutorial del torneo sigan el twitter de la organización de esport en colombia recuerden va a estar en la descripción es el arroba l es para que vayan y lo sigan liga es por colombia ok entonces bueno para no no olvides dejar tu like no olvides suscribirte a nuestro canal si te ha gustado tu video pues simplemente compártelo deja un mega like ahí si tienes alguna sugerencia quieres participar en nuestro torneo escríbeme a mi página de facebook escríbeme a mi facebook personal que va a estar aquí abajo y nos vemos en el próximo video parceros bye bye